Retiro Top Comics, no, no creo, a ver, esperemos que no, wey, pero La cosa aquí está interesante, a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos ¡Ah, caray! Miren, ahí está el Align El Align, un saludote al Align, es tipazo este men, eh Súper tipazo este vato Lo agarró de actor, wey, que para quien no sepa, tengo entendido que es actor de teatro Entonces, a ver, agarró talento el Top Comics para este video, eh, ni más ni menos Pero parece que hay uno de Andrés Navi, wey No te preocupes más, por fin vas a remojar la brocha si sigues los pasos de este video O al menos podrás decir que lo intentaste Pregunta existencial, wey, nada más Digo, eh, se supone que es una parodia del capítulo de Bob Esponja Cuando, cuando tienen como el video de preparación para los nuevos reclutas, wey ¿Se supone que es eso? Seguramente te sabes el nombre de todos los Spider-Mans del multiverso de Marvel Pero por alguna razón te cuesta encontrar novia ¡Qué raro! Uno creería que es una... Bueno, es que si bajo las escaleras la voy a encontrar acá abajo en la sala Excelente tema para ligar Y mira, no importa si tu tío te dice que eres un virgen por vestirte de Spider-Man Ese wey le debe la pensión alimenticia a su otra familia que lo oculta a tu tía Pero mírate, tú tienes futuro Eres guapo Más o menos Tienes dinero No mucho, pero... ¿Es una pantalla verde o si están en un campo de verdad? Es que no, no logro distinguir si es una pantalla verde Pero eres buena onda Porque el amor no te sonreiría Por eso aquí te tengo la guía de cómo conseguir novia por The Top Comics Primero... Ah, caray, se sacó el meme de... ¡Woooh! Quítate ese traje de Spider-Man que huele a patas Con eso solo vas a traer a Memo Aponte y una infección ¡A la verga! Ok Y no queremos eso Usa algo casual Tampoco se trata de cambiar tu personalidad Pero no te mames si bases tu manera de ser en Peter Parker O sea, está cagado, pero no Ponte ropa... A ver, eso no es la ropa mala, güey Con la que te sientas cómodo y no pierdas tu esencia Y por piedad, no uses esa playera de la América que tienes ahí en tu closet ¡Respétate! Ahora, seguro ya tienes a alguien que te guste Mi hermano se está arrancando en este momento el cabello, güey Porque él siempre utiliza sus jerseys de las chivas, güey Nunca lo ves sin sus jerseys de las chivas en la calle, güey Es como de... Ah, ok Ya, como que uno ya se acostumbró Y hasta tienes un altar en su nombre e interceptas todas sus llamadas telefónicas Pero ella no tiene que saber eso y no me preguntes cómo lo sé yo ¡Enfócate! Lo importante es tener confianza y acercarse a ella fingiendo que no conoces toda su vida ¡No, no, no, no! ¿Qué estás haciendo, pinche pervertido? ¿Por eso no tienes novia? ¿Y luego esa mamada de MJ? No, no, cabrón, esas mamadas de chill no Recuerda, el respeto y el espacio personal es importante Todo siempre debe de ser consensuado Banda, recuerdan el video, güey, del vato que fue vestido de Spider-Man Llevó a su amiga a ver No Way Home Y la morra en el video le dice no Quedó inmortalizado como uno de los mejores momentos de la historia, güey Y con razón Es que, vato, no puede ser tan desgraciado, güey, en serio Empecemos de nuevo Si tienes miedo o duda, confía en ti y da el paso Háblale directamente Anda, hazlo sin rodeos No, 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 el Weedown Cut es una mierda La verdadera versión de la Justice League es el Snyder Cut Es cine No, 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 estúpido A nadie le gusta un fanático castroso otaku que huele a humedad con chetos Además que es esa mamada de E-Cine ¿Y de dónde chingado sacaste esa copa? El único mamador de DC aquí soy yo En fin, intentémoslo de nuevo Solo, dile algo sencillo Hazle un cumplido Me gusta tu playera ¿Dónde la conseguiste? Aquí en la plaza de enfrente Excelente Algo sencillo promueve la plática Continúa la conversación Ella no sabe que en el interior eres un pinche furro A huevo, no sabe que soy un pinche furro A huevo, no sabe que soy una pinche furra Ah, caray Bueno, son tal para cual, güey ¿Y en qué salón vas? En el quinto B Ahora, debes saber que a las chicas también nos pueden gustar el cine, los cómics Y sí, también nos gustan los chicos ¿Qué? A veces, pero estamos hartas de los patanes Mi último novio se arrastró como perro en la calle después de pintarme el cuerno Con su prima, pinche norte ¿Señor pendejo? Así que no te hagas el interesante No me digas que soy la chica más linda que has visto en tu vida Yo sé que existe Margot Robbie Actúa con normalidad Puede que esté interesada Puede que no Yo también le hice o si una persona me gusta o no Así es esto, champaño ¿Y cómo te llamas? Perfecto Has entablado una conversación con alguien Fuera de mamada Me siento como un mini documental Que trataron de hacer en Televisa, güey La gay friendzone Jamás en mi vida había escuchado eso Jamás en mi vida había escuchado eso ¿Ya nos exhibiste? ¿Así de huevos? ¿Así de huevos? Sí, así de huevos Ah, claro Ya decía yo que esa dirección de cámara Ese plano contra plano tenía que ser de alguien De alguien con conocimiento en internet De hecho, ¿eh? Total, 10 de 10 ¿Te gustaría ir a desayunar en la noche? Oye, ¿qué te dije de basar tu personalidad en Peter Parker? No, no, perdón ¿Te gustaría ir por un helado al rato a la plaza? Siendo honestos A mí eso de Te invito a desayunar en la noche Sería algo que a mí me pasaría Porque yo a veces Llego a ser disléxico con ese tipo de cosas Y pendejo también La forzaste, ni pedo Afróntalo Mámate el momento Y espera la respuesta Si la respuesta es negativa No te vayas inmediatamente Finge que tu orgullo está intacto No seas un puto intenso Despide la plática Y dile que vas a ver si ya puso la marrana Felicidades, campeón ¡Ha aceptado! Lástima que la reina Isabel No vivió para ver este momento Ahora sométete a 10 años De relación destructiva Que acabará con un embarazo no deseado Y un odio mutuo tan profundo Que requerirá de años de terapia Para sanar Y dejar de preguntarte ¿Por qué chingados le hice caso A ese video de The Top Comics Si yo solo quería seguir siendo Un furrotaco solitario? ¡Oh! Igual y todo sale bien Yo solo decía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, a ver Voy a interpretar Que este es un sketch Que dijo un día Ok Vamos a Vamos a jugar Pues ya, ¿no? Al fin y al cabo su canal ¿Pero por qué? No sé por qué Pero Bueno, ok De acuerdo Me faltó el Me faltó eso Sin eso le faltaba sustancia Pero Ok Banda, no me vuelvan a pedir Que reaccione una cosa de estas ¡Por favor! Lo único que en mi opinión lo hizo aguantable Fue el buen Alain Que el vato es actor Ese güey sabe lo que hace Pero güey Que pedo Bueno podemos decir que en efecto Es cine